qué tal mis hermanos bendiciones bienvenidos a otro tutorial aquí en corriente de gracia en esta ocasión vamos a aprender un canto de entrada para el tiempo de cuaresma este canto es de gs lo podemos encontrar en el álbum cuaresma volumen 1 ya puede ser en youtube o en spotify este canto está en sol y los acordes que utilizamos un 6 viene siendo sol si menor do re mi menor y la menor estos seis acordes son los que vamos a utilizar en todo el canto el rasgueo que podemos utilizar y que yo sugiero es éste 1 hacia abajo 2 hacia arriba y 3 hacia abajo haciéndolo de esta manera y pues vamos a empezar con este canto precisamente con el coro no iniciamos vamos por este camino hacia tu mesa señor para el banquete que has preparado y como iglesia peregrina al recibir de tu amor somos tu pueblo y vamos por este camino ahora la estrofa la primera estrofa es tiempo de perdón tiempo de sacrificio tiempo de conversión tiempo de conversión caminar junto a cristo recibirlo con cantos entre gloria y honor segundo estrofa vamos por este camino hacia tu mesa señor para el banquete que has preparado y como iglesia peregrina y al recibir de tu amor somos tu pueblo y vamos por este camino segundo estrofa te aclamamos oh cristo tú eres nuestro pastor tu palabra es vida y tu cruz salvación y tu cuerpo es la cena aquí veo que es la menor y tu cuerpo es la cena que nos das por amor vamos por este camino hacia tu mesa señor para el banquete que has preparado y como iglesia peregrina al recibir de tu amor somos tu pueblo y vamos por este camino y pues es todo como ven me lo acabo de aprender aquí tengo la letra a un lado en la computadora este canto pues lo podemos hacer utilizar en la misa si es una misa donde pues nomas está el puro padre es una entrada muy rápida pues cantamos el puro coro la estrofa y el coro si hay pues turiferarios y pasan todo el equipo de liturgia pues van a incensar el altar la cruz entonces podemos cantar todo el canto completo y repetir estrofas y terminar junto con el coro es importante pues empezar esta eucaristía porque es una fiesta podríamos estar en tiempo de cuaresma pero no es necesario que el canto de entrada sea muy solemne muy digamos no de alegría pero es una fiesta a la que estamos invitados nosotros como católicos y por eso es que el canto es alegre así que hermano pues espero que sea de bendición que lo puedas utilizar en tu parroquia en tus coros y pues agregalo a tu libro si tienes algún comentario pues ponlo aquí si es la primera vez que estás en este en este canal pues suscríbete dale like y pues compártelo a todos sus contactos bendiciones paz y bien we掉 canto 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 Gracias.